Música Estamos en esta tarde en 19.670 Digamos, uno de los límites conflictivos que tiene hoy el barrio de Villa Garibaldi Precisamente por el límite que se pone en virtud del humedal Estamos aquí con Agustín y con Juan Pablo Son abogados y representan a distintos clientes en una demanda Que seguramente se está presentando en contra del municipio Como para poder habilitar estas construcciones Entendemos que Juan Pablo ya tiene alguna demanda presentada, ¿es así? Sí, técnicamente es la contestación de una demanda Porque la municipalidad es quien inicia la demanda Pidiendo una medida cautelar contra vecinos Que ya estarían supuestamente como ocupantes, como intrusos Y que construyeron en supuestos límites que fijan Así, sin más Y pretende la municipalidad con esta medida cautelar Que estos vecinos que construyeron, que son titulares, propietarios No intrusos ni ocupantes Desalojarlos o que tiren abajo sus construcciones Perdiendo todo su derecho de propiedad Cosa que nos parece una locura En el hecho nosotros fuimos contactados por varios clientes Y bueno, nos presentamos a contestar esta demanda A oponernos a la medida cautelar Y bueno, ahora se suma el doctor Que también le está pasando de la misma situación Debido a este derecho de propiedad que se está vulnerando En estos momentos esta cautelar impide Que se realice cualquier tipo de avance en las construcciones No solamente en las construcciones Sino de manera jurídica Digamos, lo que hay es un impedimento para disponer Así se llama técnicamente Jurídica y materialmente De lo que serían en este caso los terrenos y las construcciones O sea que la gente que más allá Que no ha construido Tampoco puede vender los lotes que los ha comprado como inversión O a proyecto futuro tener su casa, ¿no? Digamos, lo que pasa es que la gente viene acá Compra su terreno con esfuerzo para vivir De hecho paga los impuestos Hace años viene pagando impuestos Y hoy la Municipalidad de La Plata los quiere desalojar Particularmente de cuántos vecinos hablamos Porque esta reunión que se hizo hoy aquí Es bastante multitudinaria Bueno, nosotros estamos sacando un cálculo De aproximadamente unas 500 viviendas Entendiendo que estos vecinos se están anoticiando de a poco Porque no están siendo notificados O a raíz de todo este movimiento se están enterando Y obviamente entran en crisis Como todo, ¿no? Imagínate, tenés una propiedad Y pretenden sacártela Una cosa que es una locura A ver, hay que reconocer algo de todo este planteo Nosotros no vamos a estar en contra Contra lo que es el derecho ambiental O lo que se pueda pretender Sobre una zona protegida Pero siempre y cuando se respete el derecho de propiedad Que ya fue adquirido previamente Y además de todo esto La municipalidad sabe muy bien Y lo tiene Un plano del año 1888 Donde se encuentra Todo esto fraccionado Con las calles cedidas al uso público Y ahora de repente desconoce esto ¿Sí? Y sin embargo Dice, no, reconozco hasta 670 Porque esta área es protegida Pero, a ver No tiene apoyatura jurídica Y además, me parece De un criterio sumamente Poco sólido Presentarse Con esta idea de Intruso y ocupante Insisto Tratar a un propietario De intruso y ocupante Sobre algo que compró Es una locura jurídica Les consulto En esta cuestión De que lo que recién Nos comentaban Sobre El loteo Que corresponde A planos originales Del año 1888 También La provincia Ha dictado En algún momento Ayer por el año 1999 La ley que habla De paisaje protegido Sí Porque técnicamente Esto no es un humedal Digamos, el humedal Se tiene que declarar por ley Si vos entras A la página nacional De humedales El Arroyo del Pescado No figura Porque no es un humedal Si bien la gente Habla de humedal 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 Esto es un área protegida Es una cuenca Si vos lees esa ley Dice, declara ese paisaje protegido A la cuenca Arroyo del Pescado Exacto Si vos seguís leyendo Esa ley En los últimos párrafos Te dice que se puede construir De hecho habla del polígono De la calle 7 A 22 Y de 659 Hasta la 670 Como una zona inundable Pero que se puede construir Con determinados permisos Que te lo tiene que autorizar El Consejo Deliberante Esa misma suerte Es la que corre De la 670 Hasta la 673 Se puede construir Esa es la diferencia Si fuera un humedal Declarado por ley Ahí no se puede poner Un solo palito Bien Ahí seguramente Hay un complejo Entre vecinos Que defienden El humedal Y estos otros vecinos Que son propietarios Y quieren ejercer Sus derechos de propiedad Totalmente A ver En todo caso Hubiera sido prudente Que se regule La materia En sí Con algunas prohibiciones O restricciones Al dominio Sobre Que construcciones Pueden estar admitidas Y que otras no Pero No esta locura Entonces bueno Nosotros lo que venimos A plantear Es que se respete La línea Fundacional Digamos La original Que establece el plano Hasta la calle 673 Si Y evitaríamos Todo este Digamos Este lío Porque además Es una locura Pretender Demoler Todas estas casas Todos Estos vecinos Platenses Como les van a pagar Son propietarios Encima construyen Yo me pregunto Los van a expropiar Los van a indemnizar Que van a hacer O simplemente Van a tirar las casas Y los van a dejar En la calle Con su familia Con sus hijos Me parece que El criterio Está desacertado El tema está planteado Esto Está ya en la justicia Y bueno Y veremos Como se desarrolla En el próximo tiempo Que estimamos No va a ser corto No va a ser corto Esperemos igual De todas maneras Darle una solución A corto plazo Porque bueno Estamos hablando De cuestiones Que son habitacionales No es poca cosa No va a ser corto 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 Gracias.